Hola, hace unos días, el pasado 11 de julio, os contábamos que más de 25.000 fans en Estados Unidos habían firmado una petición para que Microsoft se echase atrás otra vez y volviera a las políticas de privacidad originales de Xbox One, las anunciadas en el E3 2013. Parece que no había unanimidad al rechazar aquellas políticas y muchos fans de la consola piensan que se han perdido grandes ventajas en el cambio que anunció Microsoft hace unas semanas. Sobre todo, aquellas relativas a compartir la biblioteca de juegos digitales con nuestros familiares y amigos. En respuesta a esta petición y al clamor de buena parte de los fans de Xbox, el productor jefe de Microsoft, Mark Wifen, ha concedido una jugosa entrevista a nuestros compañeros de IGN USA, entrevista que podéis leer traducida en IGN España. En ella, Wifen admite los errores de comunicación que ha cometido Microsoft al anunciar todo lo relativo al lanzamiento de la nueva consola. Pero lo más importante, afirma que el cambio de políticas no elimina posibilidades a la nueva plataforma, sino que se las añade, en este caso la opción de compartir también los juegos físicos. Así, admite, queda abierta la posibilidad de que la famosa lista de juegos compartidos con la familia se mantenga y esté disponible, si no en el lanzamiento de Xbox One, algo más adelante.